En este vídeo es enseñaremos cómo hacer un plano usando el escalímetro. Quédate a ver el vídeo y aprende. Bueno, cuando nosotros hacemos el diseño de una vivienda o se intenta hacer un levantamiento, necesariamente debemos saber el norte, la ubicación en el norte del plano, de donde estamos parados. Entonces, en este momento vamos a hacer el levantamiento de una recámara para ver cómo se trabaja la escala. Tenemos una recámara aquí enfrente, aquí tenemos la entrada, en este sentido, sería la entrada. En un dibujo arquitectónico, un muro se representa de esta forma. Esta sería la recámara, porque aquí tiene un baño. Aquí tiene una mocheta. Me imagino que sería el clóset. En este sentido sería la puerta de esta recámara. Se entiende que va a ser esta abertura. De este lado, la puerta pegada a este muro va a ser esta abertura. En este caso, se deja esta mocheta para delimitar lo que sería el clóset. Sería en este sentido. Una ventana se representa de esta forma. Entendemos que esta sería una ventana. Ahora, si nos venimos a lo que ya es la recámara, vamos a entender que lo que estamos viendo sería el clóset, la ventana. Y si giramos, tendríamos el baño. Que el baño en este sentido está... Y ya viéndolo, así como estamos observando, sería el baño aquí. Y la puerta del baño quedaría en este sentido. Sería así la puerta. Considerando que tal vez la taza quede en este sentido. Lava manos. Y sería de este lado la regadera. ¿Ok? Ahora, este dibujo que nosotros tenemos no está a escala. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros pasarlo a que sea de forma proporcionada? Sería con este instrumento que se llama escalímetro. ¿Ok? En este instrumento nosotros tenemos escalas que tenemos el 1 a 100, que, como nosotros lo consideramos, como lo conocemos, es donde un centímetro equivale a un metro y así sucesivamente. Tenemos otras escalas que es 1 a 25, 1 a 20 y tenemos otras escalas 1 a 125, 1 a 75 y 1 a 50. Vamos a hacer el ejemplo de la escala 1 a 50. Pero primero tendríamos que medir lo que serían las medidas interiores que serían de este punto a este punto. Necesitaríamos una medida y lo mismo acá y de todas las medidas interiores para que nosotros lo podamos poner a escala. Y ya ocuparíamos en este sentido la escala 1 a 50. Debemos hacer mediciones de la habitación que escogimos. Esto se puede hacer para tener un mayor control del material que se utilizará. Las medidas que se toman son de la parte interior de la habitación. Una vez ya hechas las mediciones, empezamos a hacer los trazos de la recámara que escogimos, respetando la escala que ya se mencionó. Como podemos observar, este fue el levantamiento que hicimos con Metro y el croquis que se hizo sin escala. Aquí se ve muy cuadrado, el baño se ve más largo, nada proporcionado. Esto es sin escala. Pasándolo a limpio, ya con una escala 1 a 50. Nos faltó poner aquí la escala. Escala 1 a 50. Obtenemos esta configuración. Estas son medidas reales, vamos a decir. ¿Esto para qué nos sirve? Supongamos que nos dan una planta arquitectónica en donde no viene la medida de esta mocheta, este muro que es del baño. Entonces sacamos el plano, a lo mejor trae escala 1 a 50. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si tenemos un escalímetro de estos, nos vamos a buscar esa escala como tal y esa viene exactamente aquí. No sé si logra distinguir. Escala 1 a 50. Nos vamos con el escalímetro y vemos que dice que mide 1 metro hasta este punto, 1 metro 10, 1 metro 20, 1 metro 25. Es lo que tenemos en este espacio. Ahora supongamos que no conocemos la medida interior. Aquí nos dice que mide 2 10. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, ponleles... ¿Cómo lo comprobamos? Lo comprobamos a través del escalímetro. Dice que tenemos 2 10, medida interior. Y ahí está. Tenemos 1 metro, 2 metros y 2 metros. 2 metros 10. La puerta dice 0.85. Nos vamos acá y tenemos 0.85. Ahí es antes del metro. Y para todas las medidas, en este caso hicimos el levantamiento. Acá por ejemplo nos dice 0.60. Y a esta está a escala 1 a 50. Y aquí nos debe medir el 1 a 60. El 60, perdón. Y así sucesivamente tenemos todas las escalas que nosotros queramos. En este sentido, mide 1 metro. Es el doble de la escala 1 a 100. Y si nos vamos a la escala, por ejemplo, 1 a 125, que es 25 más que el 1 a 100. También tenemos que las dimensiones del metro sería una mínima cosa que se logra distinguir ahí. La escala, por ejemplo, 1 a 25 es mucho más grande que la escala 1 a 50. No, aquí lo logramos distinguir. Este sería a 50 centímetros y luego 1 metro. Entonces aquí, si nos vamos al dibujo, quisiéramos usar la escala 1 a 25. Y suponiendo que este mide 2 a 10. En la escala 1 a 25 sería esto. Aquí tenemos 1 metro. Serían 2 metros. Y tenemos 2 a 10, que sería por acá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nuestro dibujo se va haciendo más grande. Hola, soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Haznoslo saber. También, si tienes alguna experiencia de cómo realizaste este tipo de trabajos, coméntalo.